¡Susalo! ¡Susalo! ¡Vas a ver el corte más grandecita ya! ¡Susalo! ¡Hola! Una boguita, ¿no? Sí, la boga. Muy linda boga, ¿eh? Linda boga. El gato, sí. Adentro. Cuando andas levantando vos, así no se enreda. Sí, gracias. Venga. Una linda buita, mirá. Ahí, sacala del copo antes y mirá, te va enreda todo. Queda en fuerza la bobe, sí. Ahí está, mirá, está hermoso. ¿Con qué salió esa? A ver, a ver. ¿No salí? Bien, papá. Mirá que le puse el triple. Este no hay pescado, pero bueno. ¿Por qué no? Bueno, vamos a devolverla. Anote el triple, ¿eh? Mirá qué coche de triple. ¿Con ese triple lo sacó? Sí, boludo. Encima con la boquita chiquita que tiene la boga le entró semejante. Sí, pero no compré más, sí. ¿Esta caña la subaste? Es por él, eh. No, mirá. No, mirá. ¿Vio? Ahí está. No, ahí está. ¿Vas a ver qué? Ahí tengo que haber salido. Uy, boludo, ahora puede salir. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Tring, hizo. ¿Quién agarró? Ahí está. Ah, no, mirá que... Ahora no apunte, ahora no apunte porque vamos a cortar todo. Oh, mirá que maraña. Gracias. Pará. Eh... ¿Qué tienen pescado? Acá. Oh, mirá que carpa. Pará, pará, que vamos a... Ahora nos la deslizamos. Para que la saque, ya la deslizamos tranqui si hay que darle tiempo. Si, ahora les engancho acá y ya sacó la. Sí, mirá que hermosa carpa, ¿no? No sé. ¿Qué tenemos que hacer? Muy lindo, ahi viene Moise a bendecirte la, mira, Jesus, Jesus. Lula es la sorceria, asi que si quieren acomodar la linea ya la pueden acomodar. Cambio, no te dejamos bajar. Acá la fue rentada nomas. ¿Como andan Che? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Con que le sacaste esa cabezón? Con salami. Dale, venga. Dale, venga, dale. Sacale, Adri. Se te sale la bola. Awww. Quieren sacar una foto con un mamá. Y de olio, pero vayan y díganle. Porque siempre te vemos, viste. Escuchame, dice que acá no hay nada. ¿Hay bogas o no hay bogas? Sí, pero si sacamos bogas, sábalos. El hombre sacó una carpa grande así. Vengan chicos. Con masa, salami. Vamos a sacar una foto con los chicos. ¿Listo? Ahí esta. Y van a aparecer en el video también porque estoy filmando. Y siempre te miramos allá en casa. Con masa, ¿no? Con masa de chocolate, salami. Sí, yo hago la de chocolate. Te veo y hago... Te veo y salió. ¿Está bien con salami? En salami, sí. En salami, sí. Me va con salami y... Por eso se me tocó una también. Está bien ahí abajo. Están todas acá abajo, viste. Sí. Están acá nomás. Hay que tirar cerquita. Un sábado. Pasame el copo pa' mí. Seguirá. probation. Ayuda de favorito. Arribaロ, que van a boendo. Arriba lo que no veo, dijo el esquí Agáralo Vea, vea, vea Agárralo Mueva, mueva, mueva No para como Adrián No para Mueva Tiene el labio de Salit Además es de Choco Bien ¿Con salabín también? Le enganchó el anzuelo Yo pensé que lo iba a sacar Doble captura Una bob y un dedo Gracias Mirá que pedazo de sábalo Mirá que pedazo de sábalo Mirá que pedazo de sábalo, hermano Lindo, ¿no? ¿También con salabín? No, con salabín Amasa de ajo Muy buena Muy buena, che Espérate de hacer una foto Voy a mandar el grupo Para los que están trabajando Y los que no lo dejaron Mirá que te conoce eso Mordual, lindo sábalo Lindo sábalo, ¿o? Más allá Más allá ¿Sábalo? Sábalote Sábalote Lindo, lindo sabón, hermoso, enorme, 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 lindo pescado. Viene agarradito ahí, trampa coreana. Mirá que lindo, qué pedazo de sábalo, hermoso, divino, lindo, lindo, ese sí que está hermoso. Qué hermoso está hoy. Muy bueno. Pico, picó, Pancho. Sí. Pico, picó, picó. Pico, picó, picó. Pico, picó, picó. Pico, picó, picó. Muy bueno. Qué alegría, Pancho. Te vas a la mierda. Pico, picó, 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 picó. Muy bueno. Ahí se te tapa la cara. ¿Ya? ¿Me tapás? La cara. ¿Así? Sí, claro, porque también es otra así. Por allá, por ahí se ve bien. Ahí. ¿Apacho? Ahora sí se ve, ahora se sabe que es pacho. Muy bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, hermano, ¿ves? Se aflojó un poco o espantaron un poco. No, pero vos no lo saqué justo del grupo. Espantaron para allá. Yo saqué una bobita y me pusiste la bobita. Que tire para allá, ¿ves? Claro, lo están sacando ellos nomás. No, pero ahí sacó el hombre este relleno. Sí, sí, él sacó. Qué bueno. Está repartido. Mirá qué lindo. No, pero estos están encarnando con billete, me parece. El otro le están poniendo uno de 500 acá, me parece. A ver, vamos a sacarme una foto. ¿Querés con tus celos que te echar con la foto? Ahí. Claro. Evo, este está filmando... ...bastantemente. Evo, este está filmando con eso. Yo os filmo todo, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!